y regresó el maldito gordo del diablo mucha gente pensó que me habían cancelado no me importa lo que ustedes piensen pero yo los amo y los quiero a todos que comenten en esta página señores de la activa en la campanita comenten vamos a traer un tema bastante interesante el día de hoy los otros días yo traje un tema que era el mejor artista urbano de la historia de la música urbana dominicana citada quien dio su planteamiento muchos lambones de aquí plantearon que era fulano porque tal vez le camina pero yo puse a pensar y analicé y dije pero coñazo vamos a sacar el artista el mejor el mejor de la nueva el que tiene que tomar la batalla la batuta de líder el que tiene que ser el líder de la nueva y yo quiero que cada uno de sus puntos el porque yo tengo el mío ustedes pueden sacar puede ser por flow puede ser por porque un artista completo puede ser por lo que usted le dé su fucking gana pero de la nueva quién es el mejor de la nueva cuántos años estamos estamos hablando de dos años para acá sí sí yo te puedo decir pero espérate que lo que aquí el bobo que aquí cuál es la mía habla muchacho pues sí ok para mí yo te voy a dar cuál es mi artista cuál es el que puede ser el líder del movimiento en par de años y por qué para mí el que se puede coronar como el líder del movimiento de la nueva escuela para mí es j1 te explico por qué porque j1 es un chamaquito que tiene apariencia lo segundo es que es completo porque canta rapea baila tiene show los terceros es que ha colaborado con todos y si no te digo todo puede ser 95 por ciento todos que han salido crazy capa pataiga metiso el mismo ya y se grabó con el diente grabó con otro más que tiene una careta así de un debo así llegó han grabado con para tu trema se llama grabó con papel ha grabado con todito me entiende entonces pero no es líder pero espérate espérate porque un líder se va forjando con el tiempo él es que está dando los pasos más grandes del líder ya mira mira para mí los tres que pueden ser líderes primero j1 después ya dice y después metiso de la nueva y es por los pasos que están dando de los tres que tú dijiste los dos que tú dijiste sí pero bueno yo me quedo con yo yo porque no porque tiene un aire que se siente que pudiera ser líder lo que pasa es que él tiene que ser ayudativo con la gente ayudar a los nuevos talentos a auspiciar a que creen que metiso lo que tiene son cinco meses pero creo que te quiero decir tiene un aura de que puede ser líder a j1 yo lo veo como un artista posicionado del movimiento que va a ser historia que en algún momento va a pegar un palo que tal vez se le pueda ir mundial allá y ser yo lo veo más líder porque ya dice él tiene una actitud diferente tiene como el don de mando pero ella igual que yo no le siento yo que él puede ser un líder un líder del movimiento la cualidad del movimiento la cualidad que tiene lápiz consciente no no pero ya sabes que eso otro era otro tiempo lo que mencionó doble j tú sabes con quién me quedo con jayzer porque tú mencionaste de figuras de la apariencia tiene apariencia imagen imagen verdad tiene flow tiene delivery rapea bien tiene buena letra pero tiene manejo tiene manejo pero tiene algo que igual necesita y no lo tiene que se necesita en el movimiento cuál es que él fronteja y no baja la cabeza cuántas veces le ha dicho a rochi no es así de que el fronteja fronteja con la música frontal entonces lamentablemente en este movimiento se necesita ser así sí es así yo no lo vi desde ese punto de vista pero tú diría tú diría como que le falta actitud allí igual es esa es la palabra que estoy buscando es que si tú te fijas ya y se lee un tigre que ya y si él no le tiene miedo a nadie y que ya y si él mentira que mentira de que estoy aquí me entiendo que no creo que en la nariz vaya ese día y sigue tirando tema se ha mantenido tirando tema y se ha mantenido pegado ahora tiene ahora en cuatro más buenas tiene ya tú sabes no y también tiene algo por ejemplo porque ya y ser siempre se ha caracterizado por demostrar con música más que por lo que habla si ustedes se acuerdan de la trayectoria de cómo se pegó la carrera de jayzel a él lo vienen trabajando desde la 40 de allá atrás y después de la 40 no fue que se pegó de una vez él siguió trabajando y trabajando y trabajando hasta que conectó con draco y b chris exactamente que algo parecido como j1 que también en un momento se pegó y después se despegó y no y no había vuelto y volvió con el cambio del dembow de nuevo con el otro el otro flow pero han probado la baja lodo y han vuelto a a la cima pero creo que ya es él tiene más pero es un líder porque la igual que está viendo este podcast el líder que aprende que es un líder es aquella persona que sabe cómo dirigir a su gente y a dar su mejor esfuerzo es la persona que se distingue en un grupo ejerciendo una influencia e incentivando para lograr un objetivo en común un líder un líder de un movimiento es una persona que jala a todo el mundo y le dice vamos a hacer esto vamos a hacer aquello para poder encaminar el movimiento hacia un norte lamentablemente la música urbana luego del api consciente luego de algunos artistas que han tenido que ha carecido de líderes intentó ser líder pero no pudo roche el líder porque roche independientemente frontera independientemente de acarrea mucha gente y roche ha metido al movimiento urbano muchísima gente o sea tú vas por el roche por encima del alfa a nivel de de grado porque el roche tiene un movimiento de él el alfa no dijo el alfa el alfa el alfa no tiene movimiento la música que hace la fan y se parece el dembow de los muchachos el alfa tiene su criterio el alfa un artista urbano internacionales tiene su norte pero el alfa no es que ha agarrado el movimiento urbano de aquí y le ha dicho tú no crees que el 100 alfa fue el verdadero líder del movimiento el alfa no debió agarrar un día a chimbar y decir cuáles son los que están matando internacionalmente aquí con la alfa vamos a hacer esto para llevar el movimiento pero no le interesa abrir esa puerta ya porque él sabe que hay par de estos chamaquitos que si tú lo deja entrar para allá se fue el alfa se quedan con todo y también hay que entender por ejemplo que si nos vamos analizando la carrera de de dos años para acá han salido mucho que ni siquiera tan pero por ejemplo hay uno que yo estaba viendo que estaba creando un fanbase bacano pero como que en un momento como que se perdió no sé si aquel eco muy muy inconsciente muy inconsistente pero como que se llama gis y gis y pegó para el tema duro y gis y estaba como creando un liderazgo en un grupito de gente porque está identificando los tigres incluso un momento en el cual yo decía que allí si se iba a quedar con los guagua porque allí se está haciendo una música para que los tigres era verdad pero muy duro pero le ha bajado mucho entonces al bajarle tanto como que ya ni siquiera puede conseguir ser considerado para un líder entiende pero hay uno que no ha chocado con nadie tú no lo ven problema pero no deja de tirar tema y pega y colabora mucho también de los nuevos que papá taiga papá taiga duro tiene un dembow que es diferente se ha mantenido su propia línea el líder no porque no clarifica él se ha mantenido trabajando tiene mucho talento tiene cotorra tiene tiene el flow pero lo que es lo que trabaja y ya es lo que tira tema ya no tiene talento amenaza y tienen más talento que el diablo pero además soy yo lo que tú dijiste como que cayó una baja y como que no subió tuviste una palabra clave ahorita tú mismo de ya y se lee j1 que han lidiado con la baja se han bajado han superado han superado eso y ha vuelto a subir porque cualquiera puede ser líder en la pampara líder en campanao después de ahí hay gente que sigue siendo líder sin estar pegado omega ya si omega es un líder de su movimiento el mismo sujeto el líder de su movimiento porque el sujeto cuando quiere alma meta de artista que sean enemigos y hay que tener la idea como vamos a tanta gente eso es lo que te quiero decir entonces yo no veo a j1 porque yo quiero es es que todavía no yo no sé si hay un prototipo aquí que pueda ser líder porque por ejemplo hemos visto que a uno de los muchachos como que sea el que le duela verdaderamente el dembow aquí en que más le duele el dembow del movimiento urbano de la nueva de la nueva no es que es no es que yo creo que ellos como son nuevos tan más enfocados en buscarse y asegurarse que en llevar un liderazgo en el movimiento porque ya la música lamentablemente los tigres no están haciendo por pasión ya tú el que entra al movimiento lo que quiere cuarto entonces desde que pegan un disco 2 yo no le importa que el dembow se joda o que fulano esté por su lado ni por su lado lo que ellos quieren es buscarse para asegurarse entiende y por eso poner mucho huevo tú quieres que yo te dé una luz entonces no hay un líder no hay un líder tú sabes a para mí a quienes fueron los últimos gordos y esto a quienes fueron los últimos que le dolió el dembow que todavía le duele el dembow al sol de hoy alfa mayor y chimbala después de ahí yo siento que tú el que se ha metido a excepción de seki vicini que se aquí también hace que le duele el dembow abulín le duele el dembow también abulín pero pero después no son de las demás para atrás no son de esta generación hoy pero que muchos yo te digo que después de ello como que más nadie como que después más a nadie le importa ya la gente el mundo entra a buscarse cuarto y que se pase lo que tenga pero tú sabes cómo dice la frase por ahí que un empleo el pueblo se parece a los líderes que escoges hay que tener hay que tener en cuenta que quizás nosotros tenemos líderes reales porque los líderes que nosotros lo consideramos que son quizás no han sido ejemplos para todo decir con chale yo tengo que ser como fulano porque nosotros mencionamos cuatro personas fue ahora pero cuántas personas no ha habido en el movimiento de que inició yo creo que 100 mil gente yo lo que siento es que el movimiento nuevo como que no se ha identificado con un líder normal el alfa coño por alfa y peleando con todo el mundo tirando el puño en el patio hemos tenido tres o cuatro líderes tú crees no quedó miguelo nunca fue líder no secreto no fue líder no secreto ningún movimiento aparte de él se pegó todos los temas de él el lápiz formó bandas formó movimientos grupos si el lápiz un movimiento igual que roche sí omega cogió a todos los sumamberos iba haciendo vainita con ellos y omega ligó trajo también grabó de voz omega fue líder en su movimiento y todavía todos ellos dicen omega el referente no hay que entender pero aquí no aquí el lápiz consciente y roche luego el alfa en un momento intentó ser líder porque él trajo dos o tres nuevos sí pero se dobló en un porque vio se enfocó más que los chamaquitos lo metía los chamaquitos no seguían trabajando se desgranaban y le estaban las culpas lo criticaban a él que esto se ha quedado a través de la historia que el alfa mucha entrevista lo dice que cada vez que graba con uno lo que tiene miedo que salga a hablar después de él de que no apoyó de algo que no porque no dió el resultado que yo esperaba pero tú sabes que yo analizando aquí he llegado a algo y me he dado cuenta que todavía todavía nosotros vivimos hablando de lo mismo y los tígeros no han entendido cuando tú entras la música por el dinero tú te futra más porque hay que gastar mucho dinero para tu pegate no todo el mundo tiene la suerte de pegarse con el primer dembow que tira hay muchos que tienen años tirando de embow y no se pegan pero oye cuál es la brutalidad más grande que yo veo en los artistas ellos se enfocan en buscarse los cuartos rápido y a mucha gente le dicen que no ponen mucho huevo entonces a largo plazo cuando se le va el sonido a la gente que yo le pusieron un agua y que le dijeron que no en un momento no te quieren cerca ya entonces en vez de ello enfocarse en lo que es buscar todos los cuartos rápido de que para tener para estar ready verdad porque todo el mundo quiere en la película tú sabes lo que hacen ellos ellos agarran hacen su mundo se olvidan de tener un liderazgo pero cuando le pasa el sonido vuelven a cero de nuevo y nadie lo apoya atención al título urbano nuevo es lo peor lo voy a decir la verdad trata de pegarse orgánicamente yo no yo no he conocido un artista que ha funcionado en el tiempo que se ha pegado con dinero pegan una sola una sola porque se recortaron de alguien pero el público no te respeta porque entiende que tú lo hiciste a través de fue de dinero si no hay si no hay ser orgánico en un artista no funcionan loco díganme un ejemplo de un artista urbano urbano que se pegó con dinero y que exista hoy no todos los artistas que han permanecido en el tiempo se pegaron orgánicamente hay que tomar el consejo de meca después que usted se pega orgánicamente ahorre dinero para cuando usted siga tirando temas ya lo orgánico pase a usted caminar a los tigres una cosa que tú te pegó orgánicamente no quiere decir que te va a funcionar toda la vida porque orgánicamente como la gracia que tú tienes en el momento y creen que las gracias no hace chiste a nadie a nadie entonces no es que tú vas a seguir pero yo quiero que tú me digas que porque para cualquier movimiento que es importante tener un líder hay que tener un líder del movimiento porque hay que tener un patrón a seguir todo el mundo en este edificio hay un líder que santiago el presidente un líder todos los organismos que tengan una estructura que pueda funcionar para la economía para la salud de un de una organización si no hay un líder todo el mundo anda por su lado y por eso tal vez el movimiento urbano dominicano no ha escalado más porque en el puerto rico todo el mundo sabía que darían que el líder si entonces si no hay un líder como funciona un organismo aquí en seguimos aquí en cual el patrón y así mismo mira como mira como como la verdad de liderazgo mira como el alfa no ha podido ser líder ahora viene musicólogo a tirar al alfa si el alfa fuera considerado un líder todo el mundo dejará que el alfa hablar y no le tiran porque saben que el alfa es líder que tú crees de esa cotorra que ahora viene musicólogos a machetear al alfa tú crees que lo rompon nosotros estábamos hablando eso ayer está grabado el tema va a salir así que nosotros queremos para la quinquilla o sea desde el negrito un psicólogo como yo le digo contra el alfa porque yo no sé yo no cual el background que hay entre él asumiendo un lío entre él asumiendo un lío por él se metió en nuestra dictadura en su historia quizá uno no sabe a una le ha pasado detrás de cámara cuando viene a ver fue al concierto de del alfa aquí como fueron mucha gente y no subió quién sabe pudo haber pasado algo una colaboración que no salió a algún negocio que no se dio a ver a ir escuchando que el capitaleño dice que hubo una colaboración que no se dio cuando un psicólogo quería de parte del alfa pero alfa tiene agenda manito pero el alfa tiene agenda todo el mundo tiene una agenda hay que entenderlo pero si tiene ese problema eso está bacano que se prende el movimiento porque así que le gusta la gente ver el género prendió todo el mundo matándose y por lo menos eso desplace un poco la farándula que tiene que está oye interesante está muy asquerosa matándose en un tema y musicólogo tirando ahora te voy a decir algo te digo algo roche un líder es un movimiento pero te digo algo ahí papá no salido de ese tema a nivel de musicólogo en estos momentos en estos momentos musicólogo si el alfa le tira musicólogo que no le va a tirar de grana musicólogo porque tú lo dices musicólogo es rapero porque es rapero pero ahora mismo la atención no la tiene musicólogo musicólogo ha cualquerizado su carrera bueno yo en el diablo que tú dices porque eso eso tenemos que hacer un podcast para eso porque el musicólogo en estos momentos no se ha respetado como artista urbano musicólogo ha dejado pasar demasiadas oportunidades por una idea que él tiene de que lo único que quiere ser en la vida es lo que le gusta y eso no funciona así de que tú eres 50 50 aquí no somos 50 y 100 50 puede pasar por la calle ahora mismo y fácilmente le pedimos una tarjeta dame una recarga tú sabes que yo quiero que pasa a un musicólogo más respeto a fíjito sabes no 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 dame yo estoy llamando a musicólogo sabes que pasa con un musicólogo que él a que no es el embocero pero con la misma actitud de rapero y eso no se puede recuerde que el rapero tiene un ego muy alto yo no grabo esto tiene miedo yo no hago esto no dormir mejor que hace que es muy difícil comunicarme corriendo te está corriendo no 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 musicólogo le pasó lo mismo que poeta callejero tú malo no perdió el norte por estar siguiendo algo que no funciona y que a este país no le interesa que tú seas y que el más negro de eeuu el más duro este país lo que le interesa es que tú sea orgánico con la música que a ellos le gusta no de que venir con franelito diga que yo sé que esto es más bueno parece el que es por eso que el musicólogo no está aprendido el maldito norte del movimiento y si le tira el alfa y el alfa la devuelve en un nuevo el alfa no le va a devolver porque el alfa no le va a devolver el alfa le va a tirar para el de bar en un tema que tiene pero el musicólogo le perdió el maldito norte por creer que él es el marapero usted no es el marapero usted nunca ha pegado un raduro aquí pero que espérate que hay usted nunca ha pegado un raduro el musicólogo nunca usted ha pegado un raduro para usted entender que usted es un artista urbano que la gente le ha gustado el dembow coñazo y perdió el maldito norte por creer que usted es el más rapero usted no es el más rapero y es que se va a ser decano cuando dijo que músico hablo mierda decano perdón que es el mejor rapero que el dembow no ha robado eso mentira pero porque tú dices que es mentira porque nunca ha funcionado en rap si tú eres duro en rap porque tú no demuestras nunca ha pegado un maldito rap cuáles son los rap que ha pegado un psicólogo hay uno que se llama yo lo vendo yo lo vendo duro eso no pegó no lo vendo que yo era si él ha revivió esta carrera de gente aquí pero para que este el lápiz déjame decirte algo que yo siempre yo siempre dije que un psicólogo muy intermitente en su música tirado música se pega feo y se desaparece por un año entonces hay que tener constancia y como dice manolai si usted es rapero agarre aunque usted no esté haciendo música tira ese par de él tiene un radurísimo que se llama kilimanjaro pero no lo trabajo lo tiró lo que lo seguimos lo escuchamos muy duro psicópata pero no porque eso es uno de los ideales de los raperos pero está bien ok tiró ese lo de aquí pero pero te que haga como te voy ayer y se tiene un tío un disco mensual como así porque el chocolate lo ha pegado el rato ya se fue la luz se fue la luz en la cabina no no pero se duro de mostrarlo coño con números se duro de una palabra y entonces no vamos a ir con el pekin no vamos a ir haciendo entender que se quita la maldita mentalidad de la franelita de rap eso es de que la cenizón radominicano tiene un color bajo tiene un color más oscuro y él bien y graba de que de que con unos colorcitos como ficticent vaya al diablo ficticent no no ficticent está bien es musicólogo 50 pesos mira oye hay que entender algo lo que manolai está diciendo o sea yo analizando aquí si nos ponemos a ver ah porque todo el rico ru ha pegado mucho rap pileta entonces si nos vamos a nivel de musicólogo y que rico ru que rico ru es más rapero que musicólogo porque ha pegado marra tiene más éxito claro que hacemos se fuera a lupo que nadie me contesta y me debaté porque no me debaté aquí rico rué más duro pero ha pegado más canciones rap pero no es más rapero porque 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 no es más rapero que el éxito dice lo contrario está bien que está bien porque no es musicólogo tiene como tú dices tiene otro norte quizás no significa pero no se ha pegado aquí usted es un hipócrita aunque porque usted ha hecho sus top aquí de rapero usted nunca ha puesto a un psicólogo duro se fue la luz llévate porque usted sabe coño que era duro en desbou y ha perdido el maldito norte esa mira de la para las estrellas que ficticen él no es ficticen coño él es musicó los psicólogo el libro la libertad está hasta que usted no pega un rato usted no es ningún músico lobo